Si tenés una definición por penales, tenés que llamar a un arquero. ¿A quién llamás? No me digas a Pumpido. Tenés que llamar a Chiquito o Armani. ¿A Chiquito o Armani? Sí, aparte Pumpido no agarraba tanto penales. Por más que sea tu amigo. ¿Pero qué no? No, no, no. ¿Qué no? No, agarraba más el otro. ¿Pero quién es el otro? Ah, tienes razón. Gol. Sí, bueno. Pero los centros negros agarraba. Yo te voy a decir algo. Si tengo que ir a una definición por penales, y tengo a Pumpido, campeón del mundo 86, Guaycochea, llamo a Guaycochea. Sí. Definición por penales. Sí, pero si en el partido te tiran centro, ¿a quién vas a buscar? A Pumpido. A Pumpido. Bueno, acá. Un rato cada uno. Acá. Si tenés que ir a tener definición por penales, con los muchachos de MAUI. Y tenés que ir a... Ni arquero Moravet. 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 Moravet, se engripó. Tenés que llamar. Sí, se engripó. Tenés dos opciones. Otro anticipo, otro anticipo de Viñolo. Pero vos podés creer, está engripado. Pará, pará. No, igual ahora hay una... Le mandamos saludos. Hay una que yo no la quiero decir ahora. Está engripado. Ahora una es fácil tirar... ¿Qué? ¿Cuál? Yo entiendo que mucha gente tuvo dengue. Ahora hay algunos casos que son medio... Son medio... Meio raro. Te la mandan cuando... Dengue. Y dijo, puta, si te vi hace diez minutos que estaba bien. De golpe, salí de tu casa y me picó acá. Escuchá, ¿a quién elegís? ¿Al chiquito Romero o Armani? Si tenés que ir a una definición para los penales. Pará, pará. No me pongás a mí afuera. Yo estoy jugando. Si vos me dijiste, estoy jugando. En Maui. Entonces, ¿en dónde juego? En Maui. ¿En qué equipo juego de los dos? Claro, elegí uno. ¿Cómo elegís así? ¿Eh? Jugando de los dos. Pero para los penales, ¿no te parece que es mejor? Pero no, porque yo te pregunto a vos de verdad. Si uno va ganando uno a cero, dejá los antecedentes y todo. Uno va ganando uno a cero. Te empatan sobre la hora. Está bien. Van a los penales. ¿Quién está mejor? El que tiene el arquero que ataja a los penales. Te decía, siempre, siempre, en los últimos tiempos. Y los que patean. Los que atajan, el arquero que ataja. ¿Han cambiado de arquero? Porque han puesto uno que ataja bien los penales. En los 90 minutos, chiquito, o en los últimos partidos, no lo vi como antes. No, no, no. Seguro una buena atajada. Estamos hablando, primero, estamos hablando de dos arqueros. En el partido, un atajado importante de Armani. Ahora, en los penales, yo creo, me parece que hay. Armani tapó un penal importante. No analizamos los que patean también. Bueno, está bien. Porque no tengo la lista de los que patean. ¿Cómo están los que patean? Pero les digo una cosa. Si sé los que van a atajar, no sé los que van a patear. No sé quién va a patear en Boca y no sé quién va a patear en River. Ahora, de golpe, ustedes tienen miedo de decir que por ahí uno de los arqueros más atajador de penales. Nadie está diciendo nada. No le está faltando respeto a nadie. Te lo dice hasta los hinchas de River. No hay precedentes. Por favor. Ahora, Armani me parece un monstruo. Monstruo. Es un fenómeno. Monstruo. De acuerdo. Siempre. Es más, River ganó lo que ganó por Armani. Gana partido. Es más, y antes por Baró. Pero Armani, Armani es siempre un atajado importante de Armani. Y el otro día le atajó. El otro día le atajó muy bien. Ahora, Chiquito Romero, que después no quiere decir que un día por ahí no... Chiquito es un... Ahora, después del partido, por supuesto, que te probaba... Chiquito es otro... El año pasado condicionaba a los pateadores. ¿Te acuerdas con talleres? Que tiraron todos afuera. Tenés que buscar el ángulo. Claro. Me parece muy parejo si no es esquivarle al... Chiquito, por ahí, en los 90, yo creo que a veces deja algunas dudas, sobre todo en el área chica, porque cuando le patean de afuera parece que ni se fuerza, la pelota la agarra como si nada, pero a veces en el área chica, bueno, lo otro día pasó con estudiantes, que puede suceder, pero quizás ahí libra alguna dudita. Para mí, para Boca, lo de Medina es un bajón. Es difícil reemplazar al fútbol... ¿Con quién lo reemplaza? No sé, porque además Medina, yo miro mucho estas cosas. ¿Y Saralí? Juega bien los clásicos. Sí, juega muy bien los clásicos. Le ha jugado bien. Y viene de marcar un... ¿A quién lo reemplaza, vos decís? Para mí, advíncula de 8 y Figal de 4. Es una posibilidad. Bueno, a mí me sorprendería... No, para mí no. A mí me sorprendería esa posibilidad y que no juegue Saralí. Ahora, esto que vos hablabas de lo parejo, y no por evadir quién es candidato, yo creo que si hacemos el corte en la era Riquelme, que lo tenemos más presente, en la previa es el más parejo de todos. Esto no significa quién va a ganar, porque de hecho Boca ganó mucho en la era Riquelme. Ahora, en la previa, viste que siempre había algo que condicionaba desde el juego, incluso partido de Almirón, el primero de Diego Martínez, pero en este, en la previa, es el más parejo de todos. Y parejo también, Cholo, en una cuestión, que es los dos ascendiendo, porque muchas veces por ahí ha sido parejo porque Boca estaba bajando y subiendo. Se agarra a los dos en un momento de reencontrarse. El ruido de los dos. Para perder tienen los dos. Negro, negro, a los dos. A los dos, ya lo sé. Ahí hay que pensar en que... Para mí no es igual el para Boca ganando fino, pero si es que pasa, pienso que... Sí, a los dos les hace mucho ruido, a ninguno obviamente perdió un clásico, y más que quedás eliminado y el otro, al otro día, sigue jugando el mismo torneo. No, un clásico de esa importancia. Es durísimo. Yo creo que... A ver, yo pienso en Demichelli, que todavía, no porque yo comparta, pero no le entró al público de River, y viste, es como una espada que siempre está dando vueltas en el mundo de River. Pero yo te voy una al revés, en favor de River o de Demichelli. Está en competencia, en la competencia internacional más importante. En todos los torneos. Y está muy bien. En la Copa Libertadores está muy bien. Está bien, Dani, pero... Yo creo que es injusto en este cuestionario. Demichelli, que parece ser que siempre tiene que dar más explicaciones que el resto, y las tiene que dar aún ganando. Sí, perdió un solo partido en todo el año. O sea, ganando tiene que dar más explicaciones que el resto. Imaginate si le toca perder. Pero disculpen, pero discúlpenme. Disculpen una cosa. Como me dijiste recién, quién ataja el penal, no ataja el penal. Acá los temas son muy sencillos. Uno está jugando la Sudamericana y uno está jugando la Copa Libertadores. Entonces, no es lo mismo. No, no, señor, porque vos dijiste de Demichelli. ¿Qué tiene que ver para el domingo eso? No, no, es cómo asimilar una posibilidad. No, no, no. El que pierde, cómo asimila. River sigue jugando Copa Libertadores. Y Boca sigue jugando Sudamericana. Para mí de dos cosas que... Pero ya lo sabían antes de que se jugara este partido. Para mí Boca es mejor. Yo creo lo mismo que Morena. Yo estoy de acuerdo con vos. Para mí Boca es mejor, Boca es mejor, que la última vez que jugaron, que el último Superclásico. Y además Cavani. Mejoró el River. Y está mejor. Y Cavani es el Cavani que fueron a buscar, que no lo era el clásico que jugaron en la cancha de River. Con lo cual creo que Boca está muy bien. La cancha de River, ¿te acordás que no venía bien en el partido anterior? Y termina incluso jugando. Porque cómo lo va dosificando y recuperando Diego Martínez. Hasta estuvo en duda, por lo menos para la fuera, no adentro, si era mejor que arrancara el partido o que jugara después. Igual la gran diferencia que hay ahora en este partido, con esto que estamos diciendo, es que ahora va a haber un ganador. Las cosas que escucho, por ejemplo. En el partido anterior... No, no, no. No, no, no. Pero digo, perdón, perdón, porque hoy tiene... ¿Qué pasó? ¡Atremen! ¡Atremen! ¿Cómo dijiste, Cholo? Déjenmelo a mí. Cavani estaba volviendo en una lesión. Le faltaba ritmo futbolístico. Había errado mucho con el pasamiento. Y eso generó, por lo menos en el afuera, esta cuestión. Pará, a ver qué chiquito... ¿Qué tenés ahí? No, esto es tremendo. ¿Qué tenés? ¿Sabés qué? Justo traje un gráfico. No importa cuando leas esto. No, y una nota es en el gráfico, mirá. Mirá. ¡Ah, bueno! Buena pregunta. Recontra, Grandad. ¿Qué hiciste? Jugaba. ¿Qué querés? Recontra cuando dice jugaba. ¿Qué dice los títulos? Si tenés un título horrible. ¿Eh? ¿Los títulos? ¿Dónde jugabas, Oscar? Ah, Chavito, pará. ¿Dónde jugaba yo ahí? ¿Dónde jugabas? En River. En River. Y si le metimos cuatro independientes, el día ese del River, fue tremendo. ¿Puedo leer un segundo? Sí, ahí tenés. Ahí está. Pasa la página. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Van a empezar a traer cosas de hace 70 años? No, porque le traje al Cholo, que necesitaba algo y encontré eso. ¿Y qué lo ponés así? ¿Te haces el serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Estás agrandado, Roseli! ¡Mirá qué pibe! ¡Estás agrandado, Roseli! ¡Dios, qué pibe! La discusión con Grondona. ¡La energía que tenía! Escucha, escucha, escucha. ¿Qué? Escucha. La discusión con Grondona. Sí, bueno, qué querés. La pelea con Bocchini. Sí, con el Bocha, el Pedro. Que vas a ser guapo, Bo. Sí, que vas a ser guapo. Los goles de cabeza, ¿qué le hicieron? ¡Opa! El desaire a Gatti. ¡Opa! ¿Desairaste a Gatti? Te habrá saludado y lo saludaba. No, fue que le hicimos el gol en la cancha de Boca, qué sé yo. La bronca con cosas del mundo del fútbol. ¡Uuuh! ¡Epa! Y una pregunta que arrancó en la calle. Y siempre me peleé. Arrancó en la calle. A frente. O sea, la calle... Siempre me peleé. La calle se preguntaba esto. ¿Pero qué la calle se preguntaba? Bueno. Este enano con todo ese grupo del gráfico, este enano maldito, con todo el equipo ese que te metía en esos títulos. Gran equipo. Fijate más adelante porque dijo que Rojo juega como jugaban ellos. Mirá, más adelante. A ver, acá está Tortonese se pone como en la revista. Pasando revistas. Mirá, mirá, mirá. El Tortonese. Mirá, mirá, con el bar no jugaba. ¿Qué hacía ahí? Se agarró la camiseta. ¿Qué estaba haciendo? Se está tirando la camiseta. Lo tenía ahí. Y Rojo no hizo nada. Lo tenía ahí para que no se me vaya. Mira, River tiene permiso para matar. El pato puso a Maragoni de 6 en grado de 5 ese día. Una pregunta que no se hizo nadie. ¿Quién gana? Boca o River. Ya. Rápido. Rápido. Boca o River. El lunes. ¿Acá? Traigamos de todo. Todo. Astrología. Brujos. El viernes. El viernes. El viernes. No, el viernes. Ah, dije el lunes. El viernes. Sí. El lunes por más que traiga el brujo. El lunes las perlas. El lunes por más que traiga el brujo, no sé qué va a ser. Brujos. Astrología. Todo acá. No empecé. Como la bola que gira. No empecé. Como la vieja época. El pulpo, el pulpo. El pulpo. El pulpo. Es más. Che, al perrito que va a ver a qué escudo va el otro. Todo eso. ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? Esto es un hámster que viene acá, vos lo ganés y va al que gana. ¿Sabés que él tiene uno en la casa? Sí. ¿Qué hace tac? Sí, sí. Va a donde quiera. Sí, sí. Te va al bolsillo. Se marea en la ruedita y... Después dame toda la sed. No hay que tener esos animales. Que después te vas de vacaciones y andás llevando el bicho para cualquier lado. No, viene conmigo. Es hámster. Que va a ir con vos. ¿Me estás cargando? Yo si no me puedo llevar distinto. El campo está todo el día en la ruedita, dando vueltas. Sí, lo conocés. Está mal eso. ¿Conocés a Chespi? Un pobre bicho que porque no puede salir de la jaula anda dando vueltas en la jaula. No, a veces lo saco a pasear. Pero el otro día, Manuza, voy a crucer con Manuza. Exacto. Dejen los bichos en su hábitat. ¿Cómo está hoy la aventura del hombre? Su hábitat natural. Dejen la aventura del hombre. ¿Y está mal qué? Está mal. Muy bien. Está muy bien, pero tengo un hámter. Está mal tener un hámter que me va a detener por tener un hámter. Está mal, al pedo. Se lo trae para que los chicos jueguen. Jueguen con los chicos. Es parte de la familia. O sea, se sientan en la puntita. ¿Pero qué se va a sentar si está en la ruedita? De la mesa. Todo el día en la ruedita. Pim, 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 pim. Y todo mirándolo. Mirá cómo da vuelta. ¿Todo se siente? Bueno. Lo único. Si hay penales, asegúrenlo. Asegúrenlo. Mirá. Dámelo. 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 Si hay penales. Si hay penales. ¿Qué te pasa, Bojan? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Viento de atrás. El chicle. Yo qué de pelo tenés. El chicle. A ver. No, la quiso picar. Ah, no vale matar, no. No vale matar, ¿eh? Mirá quién está matajado. No vale. ¿Quién es? ¿Qué hiciste? Se la casaste. Después, ¿por qué no ponen después? No, bueno, lo único que nos llegó es este material. Ah, sí, lo único que llegó. Es material exclusivo. Si hay definición penales, no voy. ¿Qué? Lo fulminaste. Dicen que el tipo después se quebró la mano, ¿eh? Mirá. Se me quedó para... ¿Pero por qué tan suave? Bueno, pará. Sí. Se la cancheríaste. Sí, se la cancherí. La cancherí. Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Pese a estar en medio de la competencia, tanto a nivel local como internacional, la dirigencia de River trabaja en el armado del plantel de cara al próximo semestre. Y en ese marco, nuestro club anunció la renovación de contrato de dos futbolistas del plantel, quienes estamparon la firma esta tarde en Núñez, Pablo Solari y David Martínez. Solari, cuyo contrato se vencía a fines de 2026, extendió hasta el 31 de diciembre de 2027. Y también tenemos que recordar que River es dueño del 60% del pase del delantero, por el que pagó 5 millones de dólares en 2022. El 40% restante se divide en partes iguales entre Talleres de Córdoba y Colo Colo. Martínez, por su parte, queda libre a fin de año y por eso el millonario le renovó el vínculo, con la intención de poder ser transferido en el corto plazo. El defensor tiene muy pocos minutos con Demichelis y su nivel está lejos de ser el esperado hace tiempo. Su nuevo contrato es hasta diciembre de 2026. River tiene el 85% del pase de David Martínez en un acuerdo llamativo celebrado con Defensa y Justicia cuando recompraron al defensor. El mismo contempla el 15% restante en 500.000 dólares, 10 cuotas de 50.000 hasta el 31 de diciembre de 2025, pasando el millonario a tener la totalidad del pase. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.